Verano joven Villarrobledo, del 4 al 29 de julio, para jóvenes a partir de 12 años. Multiocio, gincanas, pintura mural, juegos, cocina, dinámicas, piscina, manualidades, pintura de ropa. Cursos de desarrollo web, aprende a trabajar con los lenguajes de programación HTML, Javascript, PHP. Y si eres actor, actriz o te gusta el mundo del cine y la televisión, rodaje del cortometraje Una Mala Pasada. Apúntate en el Centro Joven o llamando al teléfono 967 14 3014. Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Villarrobledo.